El FC Barcelona presentó este lunes 6 de agosto como su cuarto fichaje de este verano al mediocampista chileno Arturo Vidal, quien afirmó que llega con mucha hambre de títulos. El exjugador del Bayern Múnich tuvo una apretada agenda en su primer día como futbolista culé, pues además de firmar su contrato, que será por las próximas tres temporadas, fue presentado en una conferencia de medios, realizó exámenes médicos y pisó el Camp Nou con el uniforme azulgrana por primera vez. Estoy contento, con muchas ganas de empezar a entrenar con mis compañeros, de colocarme esta camiseta tan grande y de hacer cosas importantes. No, un sueño, como digo un sueño, espero aprovecharlo al máximo, ayudar al equipo a ganar todos los objetivos y demostrar por qué me compraron. Esperamos de todo, de todo, mucha garra, mucho corazón, ida y vuelta, ayudar al equipo en cada momento y hacer que el equipo siempre gane, ganar todo. Vidal jugará en su cuarto clube europeo tras el Bayern Leverkusen, Juventus y Bayern Múnich, y será el tercer jugador chileno que juegue para el conjunto catalán, pues antes Alexis Sánchez y Claudio Bravo ya vistieron la casaca culé. Notimex.